Hola a todos, bienvenidos a este video en el que voy a resolver el examen parcial de física mecánica del año 2019, segundo semestre. El examen consta de 5 preguntas conceptuales y 4 problemas. ¿Cómo sigue? La pregunta 1. Una bala es disparada hacia un bloque inicialmente en reposo, quedando incrustada en el mismo. Entonces, si nosotros hacemos un esquema de lo que está ocurriendo en la pregunta 1, deberíamos dibujar un bloque que se encuentra en reposo. Podríamos decir que tiene una velocidad inicial 0 porque se encuentra en reposo. Y el proyectil que va hacia el bloque tiene una velocidad que le vamos a llamar 1 mayor que 0. Esto es lo que ocurre antes de la colisión. Ocurre el impacto y luego de que ocurre el impacto, nos indican de que el proyectil queda incrustado en el bloque. Si queda incrustado en el bloque, tal como lo observamos ahí, van a tener una velocidad común, que la podríamos llamar B. Para este tipo de choque, ¿cuál de las siguientes alternativas es correcta? Bueno, este tipo de choques es un choque que se conoce como perfectamente elástico. Perfectamente elástico. Perfectamente. Puede ser elástico o inelástico. En este caso, como el proyectil se queda incrustado en el bloque, es perfectamente inelástico. O también conocido con el nombre de plástico. Esto tiene algunas consecuencias. Entre los cálculos podríamos decir que el coeficiente de restitución es 0. La energía cinética no se conserva. Es decir, la energía cinética del sistema antes de la colisión es diferente a la energía cinética después de la colisión. Y además, al ser una colisión o un choque plástico, podríamos concluir que la cantidad de movimiento se conserva. Recuerden que la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial. Partiendo de estas premisas que hemos establecido en este problema, podríamos decir que la primera sería falso, porque dicen no se conserva la cantidad de movimiento. Por lo tanto, esto sería falso. Es incorrecto. Se conserva solo la energía cinética del sistema. De acuerdo a lo que tenemos acá, es falso, porque la energía cinética del sistema no se conserva. Se conserva solo la cantidad de movimiento lineal del sistema. Esto, por el momento, sería verdadero. Se conserva tanto la energía cinética como la cantidad de movimiento lineal del sistema. Esto es falso, porque no se conserva la energía cinética. Y por último, dice no se conserva ni la energía cinética ni la cantidad de movimiento. Esto es falso, porque la cantidad de movimiento sí se conserva. De acuerdo a lo que hemos analizado, para este choque perfectamente inelástico, también conocido como plástico, la alternativa correcta vendría a ser el literal C. Esta pregunta 1 está relacionada con lo que son colisiones. Pregunta número 2. Un mosquito choca de frente contra un camión. Entonces, deberíamos, de alguna manera, hacer un esquema. Un esquema no tan complicado. Deberíamos, este es el soporte. Aquí vendría a ser el camión, que lo que quieren representarnos es que es un objeto masivo y grande. Entonces, este es el camión. Aquí vendría el mosquito. Que va acercándose. Vamos a decir que este es el objeto 1, que vendría a ser el mosquito. Y este va a ser el objeto 2, que vendría a ser el camión. El mosquito choca de frente. Entonces, se va acercando al camión y ocurre el impacto. Para poder hacer un análisis de lo que está ocurriendo aquí, obviamente hay una colisión. Recuerden que la tercera ley de Newton dice que las fuerzas actúan en cuerpos diferentes, vienen en pares y tienen igual magnitud e igual dirección, pero tienen sentido contrario. Entonces, la fuerza que se ejerce sobre el mosquito durante la colisión en magnitud debería ser igual a la fuerza que se ejerce sobre el camión en magnitud. Las preguntas están relacionadas con la magnitud de la aceleración, con respecto a la aceleración. Entonces, la segunda ley de Newton nos dice que si quieres saber cuánta es la aceleración del mosquito, sería la fuerza que se ejerce sobre él, dividido por la masa del mosquito M1. Si quieres analizar la aceleración del camión, sería la fuerza que se ejerce sobre él, sobre la masa del camión, que sería la masa 2. Ahora, resulta que por tercera ley de Newton, la fuerza que actúa sobre el mosquito va a tener que ser igual a la fuerza que actúa sobre el camión. De esa manera, podríamos describir que A1, la aceleración del mosquito va a ser igual a la fuerza sobre la masa del mosquito. Y la aceleración del camión va a ser igual a F sobre la masa del camión. Te ocurre que para poder saber cuál es la relación entre la aceleración del mosquito y la aceleración del camión, tiene que ver la masa. Entonces, son inversamente proporcionales a menor masa, que el mosquito tiene menor masa, van a tener mayor aceleración. Entonces, el enunciado que nos diría que la aceleración del mosquito es mayor que la aceleración del camión va a ser el correcto. Dice literal A, la magnitud de la aceleración del camión es mayor, esto es falso. La magnitud de la aceleración del mosquito es mayor, por el momento esto es verdadero. C, la magnitud de la aceleración del mosquito es la misma que la del camión, es falso porque tienen masas diferentes, a pesar de que actúa la misma fuerza sobre él. D, el camión acelera pero el mosquito no, esto es falso. Los dos objetos aceleran, solamente que uno en mayor grado y otro en menor grado. El mosquito acelera pero el camión no, esto es falso, por lo tanto nos quedaría que la respuesta para la pregunta 2 es literal B. En esta pregunta están haciendo un análisis conceptual de las colisiones y todo lo que tiene que ver con tercera ley de Newton y segunda ley de Newton. Pasemos a la pregunta 3. Dentro de un vehículo equipado, solo con una bolsa de aire para el conductor, se encuentra en los asientos de adelante el chofer y un pasajero. Suponga que ambos tienen igual masa. En una colisión fuerte y repentina, se activa la bolsa de aire, el pasajero resulta con mayores lesiones que el chofer. Entonces es cierto que, bueno, en este caso no hay un gráfico muy representativo, lo cierto es que tenemos un auto. Donde uno de los pasajeros, el conductor y el copiloto, solamente uno de ellos reacciona a la bolsa de aire o se activa la bolsa de aire cuando ocurre la colisión. En este caso, las preguntas están relacionadas con tiempo de colisión, hablan de impulso. Entonces debería ser un problema conceptual donde nos hagan consultas respecto al impulso y la cantidad de movimiento. El teorema del impulso y la cantidad de movimiento se establece de esa manera y sabemos que eso es la fuerza aplicada en un intervalo de tiempo. Eso va a producir un cambio en la cantidad de movimiento. En este caso lo estoy analizando de manera general, ya sea para el chofer o para el pasajero. Como ambos llevan igual velocidad, ya que ambos se encuentran antes moviéndose dentro del vehículo, cuando ocurre la colisión fuerte repentina, el vehículo se detiene, por lo tanto la cantidad de movimiento del vehículo y de todos los que vayan dentro del vehículo de cero, la cantidad de movimiento del vehículo y del pasajero, ya sea del conductor o del copiloto, vienen a ser masa por velocidad inicial, va a ser la misma. Entonces, como nos están diciendo que se encuentran dentro de un vehículo equipado con una sola bolsa de aire y que ambos tienen igual masa, de acuerdo a este texto que está aquí, ambos tienen igual masa, ambos tienen la misma rapidez o velocidad que era la velocidad que llevaba el vehículo. Entonces, todo esto es un valor idéntico tanto para el conductor como para el pasajero. Por lo tanto, lo que tienen en común ellos vendría a ser el impulso. El pasajero recibió un mayor impulso que el chofer, eso vendría a ser no correcto. El tiempo de colisión para el pasajero fue mayor que para el chofer, no es correcto porque al final el tiempo de colisión va a ser mayor para el que tenga la bolsa de aire. El tiempo de colisión fue el mismo para ambos, esto no es correcto. Porque recuerden que el tiempo de colisión va a depender mucho de la superficie de impacto. En este caso es la bolsa de aire. El impulso que recibieron ambos es el mismo, esto por el momento sería el adecuado. Y falta conocer la rapidez. Bueno, no es necesario conocer la rapidez que llevaba el vehículo inicialmente, que es esta, porque ambos llevan la misma rapidez. Esto tampoco sería correcto. La respuesta sería literal D. Pregunta 4. La pregunta 4 es un análisis gráfico de la energía versus la posición. Establecen de que un cuerpo de masa M cae a una velocidad constante V. Entonces hacemos un esquema sencillo. Un objeto de masa M va a caer desde una altura que no sabemos, podríamos llamarla H. Y nos dicen que, considerando el nivel de referencia en la superficie, es decir, aquí se encuentra el nivel de referencia, por lo tanto, bueno, parte con una energía potencial Mg por H. Y teniendo en cuenta que el análisis de la energía empieza cuando el cuerpo está a una altura H, tal como lo vemos ahí. Haciendo análisis gráfico podemos concluir lo siguiente. Entonces, bueno. Primero, si cae velocidad constante, está algo que tendríamos que considerar, si decimos que la velocidad es constante, esto implica obligatoriamente que la energía cinética tiene que ser una constante. Entonces habría que considerar esta variable que tenemos ahí. A partir de esto nosotros decimos, a ver, literal ahí dice la línea de gráfico 1 corresponde a la energía cinética. Veamos el gráfico 1. El gráfico 1 es una línea recta e inclinada, tal como la vemos aquí. Lo cual sería incorrecto porque si tiene velocidad constante, implica que en este caso tendría rapididad constante porque está cayendo. La energía cinética debería estar de poner en línea recta horizontal. Entonces, podríamos tranquilamente decir que la línea literal A no es correcta. La línea de gráfico 2 corresponde a la energía potencial. El gráfico 2 corresponde a la energía potencial. Eso debería ser en función de lo que estaríamos analizando como energía mecánica también. Veamos el gráfico 2. La energía potencial está inclinada, recta e inclinada hacia la derecha. La energía potencial comienza en H, sería masa gravedad por altura. Debería ser una función de H, sí, pero dado de que el cuerpo está ganando o tiene energía cinética constante, lo claro es que aquí no podríamos concluir si corresponde a la energía potencial. Eso lo podríamos concluir en función de lo siguiente. Literal se dice la línea gráfico 3 corresponde a la energía mecánica. Sería incorrecto porque la energía mecánica, la energía cinética ya es constante. Entonces esto no vendría a ser parte del análisis. Para que en el sistema existan solo fuerzas conservativas, implicaría que el cuerpo debería estar en caída libre y sin fricción. Y si está en caída libre y sin fricción, su rapidez no debería ser constante. Entonces esto tampoco es. Si tenemos la energía cinética que es constante, y su energía potencial va disminuyendo, porque va moviéndose en este caso, porque va cayendo, va moviéndose hacia abajo, su energía potencial debería ir disminuyendo a medida que H va disminuyendo. Entonces podríamos concluir de que esto tampoco es. En el sistema definitivamente existe una fuerza no conservativa, que es la que está obligando a que el sistema se comporte con una velocidad de constante. Eso es lo que ocurre cuando el cuerpo está en caída libre y llega a su velocidad terminal. Cuando hacen el análisis de fricción, hay una fricción que está actuando sobre esta esfera o este cuerpo, y hace que en algún tramo de la caída, el objeto disminuya o vaya bajando con velocidad constante. Esto es el análisis de la pregunta 4. Respecto a la pregunta 5, dice dos partículas de igual masa, A y B están separadas de una distancia una de otra. La partícula A está en reposo, mientras que B se mueve con una rapidez B alejándose de A. Entonces vamos a hacer un análisis sencillo de aquí de lo que está ocurriendo. Deberíamos tener un bloque o un objeto A que tiene masa M. Porque ambos tienen igual masa, o un objeto B que también tiene masa M. Y nos dicen que el objeto B, bueno, la partícula A se encuentra en reposo, y B se mueve con una rapidez B alejándose de A. Tal como está ahí. Partiendo de la definición de centro de masa, nosotros conocemos que el centro de masa de un sistema que se encuentra en un eje, en este caso voy a llamarlo eje X, sería la masa de A por la posición de A, más la masa de B por la posición de B, sobre la masa de A, más la masa de B. Si aplicamos los conceptos de derivadas, nosotros también podríamos decir que la velocidad del centro de masa no va a ser nada más que la derivada del centro de masa con respecto al tiempo. Entonces, la velocidad del centro de masa de un sistema de partículas, la podrían calcular como la masa de A por la velocidad de A, más la masa de B por la velocidad de B, sobre la masa de A, más la masa de B. Ocurre que el objeto A se encuentra en reposo, dice la partícula A está en reposo, entonces implicaría que B sub A es cero. Esto vendría a ser cero. Y podríamos a partir de esto reemplazar cada uno de los valores que tenemos y podemos decir que la velocidad del centro de masa sería la masa de B, que es M, por B, sobre la masa de A, que es M, y la masa de B, que es M. Esto nos da que es B sobre 2. Es decir, la velocidad del centro de masa está en la dirección de la velocidad de B y es la mitad. Dice, el centro de masa se mueve alejándose de A con rapidez de 0.5 B. Esta vendría a ser la respuesta correcta. Con eso habríamos dado por finalizado la parte de los, de las preguntas conceptuales que tienen que ver con esta evaluación. A partir de esto vienen un conjunto de problemas que vamos a tratar de resolverlos acá, tal como están planteados. Si ustedes ven una expresión como la que estamos observando ahí, lo más probable es que sea aplicación de derivadas o integrales. En este caso, al ser posición, estamos completamente seguros de que va a ser derivadas. Porque a partir de la posición podemos llegar a la velocidad y a partir de la velocidad podríamos llegar a la aceleración. En el literal A nos preguntan las unidades de A y P. Literal A, unidades de A y P. A partir de esta ecuación que tenemos aquí, si tenemos que esto es posición, entonces obligatoriamente esto también tiene que estar en unidades de posición y esto también tiene que estar en unidades de posición. Es decir, que 2A T cuadrado sobre P cuadrado tiene que medirse en unidades de posición, que en este caso en el sistema internacional vendría a ser metros. ¿Cómo podríamos describir esto? Bueno, entonces esto lo podríamos exponer de la siguiente forma. Podríamos poner que las unidades de A por las unidades del tiempo. Bueno, en el análisis dimensional el tiempo se pone T, en este caso sería al cuadrado, sobre, aquí vendría a ser P, que no sabemos tampoco qué represente, pero debería ser P al cuadrado, tal como lo tenemos ahí. Y esto tiene que ser equivalente a metros, que en este caso vendría a ser unidades de longitud. sería la nomenclatura que se utiliza para análisis dimensional. A partir de eso, nosotros tranquilamente podríamos concluir de que la única forma de que estas variables A y P concuerden con estas unidades de longitud es que efectivamente A debe estar en metros o unidades de longitud. Podríamos poner A o las unidades con que se miden A debería ser metros en el sistema internacional, la unidad de longitud, y la unidad con que se mida P obligatoriamente debería ser segundos. Es decir, A debería medirse en metros y P en segundos para el sistema internacional. Para el literal B nos piden determinar la velocidad y la aceleración de la partícula. Bueno, partiendo de esto, si nosotros sabemos que la posición de la partícula en función del tiempo es igual a, voy a destruir paréntesis y voy a reacomodar la ecuación para ver si se nos hace un poco más sencillo. Quedaría A por P cuadrado dividido para P cuadrado nos queda únicamente como A menos A por T cuadrado sobre P cuadrado todo esto que multiplica a I el sector unitario I en la dirección X positiva más y quedaría 2 A por T cuadrado sobre P cuadrado todo esto que multiplica a J a partir de esto nosotros podríamos decir que la velocidad por definición es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo es decir la derivada de una constante respecto al tiempo ya sabemos que es 0 y la derivada de A T cuadrado sobre P cuadrado sería menos A sobre P cuadrado la derivada de T cuadrado es 2T se multiplica a I más 4 la derivada de T cuadrado nuevamente es 2 así que quedaría 2A por T sobre P cuadrado todo esto que multiplica la variable T y por J reacomodando un poco podríamos decir que el vector velocidad va a ser igual a sacando factor común 2AT sobre P cuadrado 2A por T sobre P cuadrado esto multiplicaría el vector menos I más el vector 2J obviamente esto en metros sobre segundos y esto sería el vector velocidad que nos están pidiendo en el literal B una vez que ya tenemos la velocidad si quiero conocer cuánto es la aceleración la aceleración es nada más que la derivada de la velocidad respecto al tiempo y por lo tanto la aceleración si se dan cuenta el tiempo está elevado a la unidad la derivada de T es 1 la derivada de la variable es la unidad que haría 2A sobre P cuadrado que multiplica a menos I más 2J todo esto metros sobre segundos al cuadrado y con esto tendría ya la variable o el vector aceleración para cualquier instante de tiempo en el literal C nos piden determinar la aceleración tangencial y normal de la partícula para cualquier instante T entonces lo primero que debemos recordar un poco aquí es que si ustedes tienen una trayectoria por ejemplo curvilínea si ustedes hacen el análisis vectorial de la partícula en ese punto ustedes deberían tener el vector velocidad y el vector aceleración de una manera siguiente entonces bueno si se está moviendo hacia allá esta vendría a ser la aceleración tangencial esta vendría a ser la aceleración normal en esta dirección A sub n y la aceleración total o resultante la podríamos graficar o calcular de acuerdo al método del paralelogramo y decir que esta vendría a ser la aceleración R resultante la voy a poner para estar escribiendo entonces tendríamos aceleración tangencial aceleración normal y aceleración resultante o total entonces para el problema que estamos analizando ocurre que tenemos vamos a suponer que es esto de aquí y aquí está la partícula que estamos considerando y resulta de que si ustedes observan el gráfico la dirección del vector velocidad que siempre es tangente en la trayectoria el vector velocidad siempre va a ser tangente en la trayectoria y la dirección del vector aceleración total porque esta vendría a ser la aceleración total es la misma es decir si ustedes grafican el vector aceleración total para este problema vendría a ser esto es la aceleración resultante porque va a tener la misma dirección del vector velocidad están paralelos tanto la velocidad como la aceleración tienen la misma dirección de acuerdo a lo que es sobrellevado a color rojo eso implica que si la aceleración total tiene la misma dirección del vector velocidad tranquilamente podríamos decir que la aceleración total o resultante tiene que ser igual a la aceleración tangencial es decir no tengo que hacer un cálculo nuevo para la aceleración tangencial porque la aceleración tangencial ya está aquí la aceleración tangencial es lo que ya tenemos acá porque es la total y desde luego podríamos concluir que la aceleración normal a sub n esto es igual a cero no hay aceleración normal en este problema porque coincide que el vector aceleración total tiene la misma dirección que el vector velocidad bien eso sería un problema de cinemática o de ecuaciones de cinemática utilizando derivadas y además análisis bidimensional el problema número dos es un problema donde tenemos superficie rubosa resortes planos inclinados probablemente esto sea un problema de teorema del trabajo de la energía entonces hay fuerzas conservativas fuerzas no conservativas y debemos hacer un análisis concreto de lo que está ocurriendo entonces lo primero que debemos tener es el conjunto de datos siempre recomiendo hacer un conjunto de datos cuando estén resolviendo los problemas la masa del bloque 100 gramos esos 100 gramos luego vamos a ver que lleva los kilogramos porque el sistema internacional se mueve en kilogramos se coloca junto a un resorte de constante elástica tienen la constante elástica del resorte que es 8000 newton sobre metros comprimiéndolo un 5% de su longitud natural es decir cuánto estoy comprimiendo se lo conoce con X y es un 5% el 5% es lo mismo que ustedes pongan 0.5 de su longitud no deformada donde esa longitud no deformada es 20 centímetros de acuerdo a los datos del problema al soltar el bloque este recorre la superficie horizontal rugosa de longitud L igual a un metro ya vamos a ver el análisis del movimiento de esa partícula o de ese bloque que está ahí para luego ser detenido por el plano inclinado liso es decir aquí arriba no hay fricción tal como lo indica el texto regresando el bloque hasta ubicarse en la posición de equilibrio del resorte justo ahí se detiene determinar el coeficiente de fricción cinético literal A el coeficiente de fricción cinético hay que determinarlo literal B el porcentaje de energía mecánica que se perdió porcentaje de energía mecánica perdido entonces para el literal A voy a hacer un esquema aunque el gráfico que está acá arriba no podría servir igual voy a hacer un esquema un poco sencillo para identificar las variables que estén involucradas esa es la parte rugosa y aquí viene la parte inclinada tenemos aquí un soporte para el resorte de aquí sale el resorte y bueno voy a dibujar el resorte porque esto me va a servir para el análisis voy a hacer lo siguiente tengo aquí el bloque de masa M y aquí es la posición donde está la longitud no deformada entonces aquí sabemos que esto es LO voy a utilizar otros colores para poder identificar esto aquí la longitud no deformada que sabemos que es en haber equivalido a metros pero no 0.2 metros así mismo bueno si ya tenemos 0.2 metros ahí esto podríamos calcularlo 0.05 por 0.2 eso nos da 0.01 metros del mismo modo estos 100 gramos que están aquí habría que llevarlo a kilogramos y quedaría 0.1 kilogramos veamos el bloque se encuentra tal como está ahí en la longitud no deformada pero el bloque es desplazado hacia la izquierda porque tienes que comprimirlo una distancia x vamos a decir que esa distancia x en este caso es 0.01 esa es la distancia x comprimida y a partir de ahí el objeto se suelta esta es la que vamos a llamar posición 1 el objeto se suelta y la trayectoria que va a recorrer ese bloque va a ser desde aquí va a seguir esta trayectoria avanza en esta dirección va esta obviamente bajo el rozamiento o bajo efecto de la fricción se detiene aquí en la parte inclinada lisa llega obviamente a una velocidad 0 y a partir de ahí va a regresar lo que he puesto de color rojo es la ida y lo que voy a poner de color amarillo es el regreso el regreso es llega ahí y continúa y de acuerdo al problema nos dicen que se detiene justamente cuando el resorte no está deformado es decir sería aquí en la posición 2 bien en este sistema ustedes podrían hacer diferentes partes de la parte inicial aquí en el bloque 1 y hacen conservación o teorema del trabajo de energía desde el punto 1 hasta el punto 6 y luego el punto 6 al punto 2 pero el teorema del trabajo de energía nos permite aplicar el teorema en puntos que uno pueda determinar si el teorema del trabajo de energía dice que el trabajo de fuerzas no conservativas esto es igual a la variación de la energía mecánica desde el punto 1 su trayectoria hasta el plano inclinado y hasta el punto 2 la única fuerza no conservativa que está trabajando sobre el bloque es la fricción la energía mecánica siempre es energía mecánica final sería en este caso energía 2 menos la energía mecánica inicial que en este caso sería energía 1 la fricción o el trabajo de la fricción como siempre va en este caso es una fricción cinética opuesta al desplazamiento tendría que ser menos fricción que significa que está la fricción opuesta al vector desplazamiento por la distancia recorrida la energía mecánica final que es la energía en el punto 2 ya cuando el bloque se detiene no tiene cinética y no tiene energía potencia gravitacional considerando que este de aquí es nuestro nivel de referencia o sea no tiene cinética y no tiene energía potencia gravitacional implicaría de que la energía mecánica en el punto 2 es 0 y la energía cinética y la energía en el punto 1 es únicamente elástica del resorte porque a partir de ahí se suelta desde el reposo entonces sería un medio de K por X al cuadrado considerando lo que hemos planteado aquí podríamos decir que la definición de fricción de hecho aquí podríamos simplificar este menos y por definición de fricción podríamos decir que eso es Mio K por normal por la distancia recorrida fricción es Mio K por normal y D es la distancia recorrida es igual a un medio de K por X al cuadrado de esa ecuación lo único que no podría o lo que me están pidiendo determinar sería el coeficiente de fricción cinético y eso es igual a K por X al cuadrado sobre 2 en este caso como el bloque o la fricción actúa en el plano inclinado en el plano horizontal en el plano horizontal la magnitud del peso es igual a la magnitud de la normal podríamos decir que en magnitudes la normal es M por G aquí faltaría reemplazar por D y saber cuánto vale D el resto de valores los conocemos habría que determinar cuánto es el valor de D entonces de acuerdo al gráfico el valor de D vendría a ser de la siguiente manera si todo esto de aquí era un metro mucho ojo con esto esta parte de aquí de aquí hasta acá era un metro a la longitud inicial vendríamos a tener aquí que de aquí a acá serían únicamente 0.8 metros ¿por qué? porque aquí estamos 0.2 entonces aquí 0.8 ¿cuánto es lo que deberíamos sumar? deberíamos sumar este 0.8 que vendría a estar aquí esta distancia de 0.8 este 0.8 que está acá de retorno serían dos veces 0.8 ya van 1.6 pero la fricción también está actuando en este tramo aquí entonces sería 0.8 más 0.8 y más 0.01 esta distancia nos va a dar 1.61 metros si ustedes reemplazan los valores van a obtener que el coeficiente de rozamiento cinético para este problema no es nada más que 0.25 recuerden que el coeficiente de rozamiento es una cantidad adimensional y en este caso lógicamente es menor que 1 en el literal B nos dicen ¿qué porcentaje de energía mecánica se perdió? bueno inicialmente tenía una energía mecánica que era la elástica del resorte la elástica del resorte era un medio de Kx al cuadrado los datos los tenemos y lo podemos calcular sin ningún problema pero la energía final esto vendría a ser la energía mecánica inicial del bloque y la energía final en este caso es 0 porque se detiene no tiene ni cinética ni potencial entonces la cantidad de energía que se pierde es de 100% 100% es la energía perdida a partir de esto podríamos considerar de que el problema es un problema en el cual está considerando energía cinética energía potencia gravitacional dependiendo de donde pongas tu nivel de referencia pero en este caso mi recomendación es que pongan los niveles de referencia donde los he puesto llegan al análisis entre el punto 1 y el punto 2 problema 3 el problema 3 hablan de un auto de 100 kilogramos que viaja a una velocidad determinada y chocan entonces bueno lo más probable es que si hay un choque habría que aplicar conservación de la cantidad de movimiento si vamos a poner como datos aquí la masa del camión A o de la camioneta A o del vehículo A que es 1000 kilogramos tenemos la velocidad A podríamos ponerlo de esta forma para que sea explícito que es la velocidad 15 metros por segundo J la masa del vehículo B o la vagoneta en este caso es de 2000 kilogramos y la velocidad B que vendría a ser 10 metros sobre segundos y gráficamente un esquema nos diría que aquí va el objeto B o el auto o el vehículo B se va en la dirección X positiva porque nos dicen que está en la dirección Y y aquí va el auto vehículo A que va en la dirección Y positiva que sería algo más o menos así entonces ellos van dirigiéndose en esa dirección ocurre una colisión y dice que los dos autos quedan enganchados es decir los dos autos quedan enganchados y se alejan como una sola masa quiere decir que todo el conjunto va a salir en esa dirección con una velocidad que no conocemos que la podríamos llamar B entonces en el literal A que me piden determinar en el literal A me piden tratando cada auto como partícula calcule la cantidad de movimiento del sistema justo antes del choque literal A la cantidad de movimiento del sistema antes de la colisión o antes del choque la voy a llamar P sub O y va a ser igual a la cantidad de movimiento del objeto A más la cantidad de movimiento del objeto B por lo tanto la cantidad de movimiento del sistema antes de la colisión lo pueden poner sencillamente como la masa de A por la velocidad de A más la masa de B por la velocidad de B todos los datos que están aquí los conocemos si reemplazamos cuánto es la masa de A y cuánto es la velocidad de A la masa de A sabemos que es 1000 la velocidad de A ya sabemos que es 15 y obviamente todo esto queda por J el vector unitario J más la masa de B que es 2000 por la velocidad de B que es 10 y esto queda en la dirección Y que haría que la cantidad de movimiento del sistema antes de la colisión no es nada más que 2 por 10 a la 4 Y más 1.5 por 10 a la 4 J es reacomodado bueno esto nos queda en kilogramos metros sobre segundos y esta vendría a ser la cantidad de movimiento del sistema antes de que ocurra la colisión si les piden la magnitud y la dirección bueno aplican identidades trigonométricas y teoremas de Pitágoras para determinar eso dice literal B el agente de seguros necesita calcular la velocidad de los restos después del impacto ¿cómo puede hacerlo? bueno como es un choque perfectamente inelástico o choque conocido también como plástico y hay una colisión lo cierto es que la cantidad de movimiento debe de conservarse tanto antes de la colisión como después de la colisión tienen que ser la misma antes de la colisión ¿cuánto sería? bueno de acuerdo a lo que teníamos planteado tendríamos 2 por 10 a la 4 y más 1.5 por 10 a la 4 j eso tiene que ser igual a a la cantidad de movimiento que tiene que estar relacionada con la cantidad de movimiento del sistema luego de la colisión luego de la colisión tendríamos la como se están moviendo en conjunto debería ser la masa del conjunto que debería ser m sub a más m sub b todo esto por esa velocidad común que están adquiriendo el sistema despejando de aquí de esta ecuación la velocidad b podríamos decir que bueno la masa a y masa b si conocemos simplemente reemplazamos los valores que diría que eso es 6.67i y 5j todo esto en metros sobre segundos o sea reemplazando valores ustedes van a determinar que la velocidad del conjunto es igual a 6.67i más 5j en el literal se dice cuál es el cambio energía cambio porcentual de la energía cinética del sistema literal c vendría a estar dada por la energía cinética inicial es igual a un medio de la masa de a por la rapidez de a al cuadrado más como antes de la colisión los dos se están moviendo deberíamos sumar las dos energías cinéticas masa de b por velocidad de b al cuadrado reemplazando los valores que son valores conocidos tanto la masa de a como la rapidez de b tendríamos que la energía cinética antes de la colisión no es nada más que 2.13 por 10 a las 5 joules del mismo modo lo que debemos hacer a continuación es calcular cuánto es la energía cinética del sistema luego de la colisión como luego de la colisión ambos se mueven en conjunto aquí deberíamos considerar la masa tanto de a como del objeto b todo esto multiplicado por la esa rapidez nueva al cuadrado la rapidez conjunto y con eso podríamos calcular cuánto es la energía cinética luego de la colisión justamente luego de la colisión es 1.04 por 10 a las 5 joules considerando esos valores que tenemos calculados como energía cinética antes y después de la colisión el porcentaje de energía cinética perdida o ganada en este caso obviamente va a ser una pérdida sería la energía cinética inicial menos la energía cinética final sobre la energía cinética K reemplazando esos valores queda que el porcentaje de energía perdida va a ser igual al 51 o aproximadamente igual al 51 por ciento durante la colisión inelástica que está ocurriendo también conocida como plástica se ha perdido el 51 por ciento de la energía finalmente nos quedaría considerar el problema 4 el problema 4 es un problema de manera de demostración en el cual estamos viendo que un objeto está girando atado por dos cuerdas el objeto tiene masa M las cuerdas tienen longitud L y hay una distancia D entonces las respuestas que calculemos que nos piden la tensión de la cuerda superior e inferior va a tener que estar expresada como esto en función de la masa del objeto la rapidez tangencial B la longitud L de la cuerda la gravedad y esa distancia D entre estos puntos puntos superior y puntos inferiores nos piden en el literal A dibujar el diagrama de cuerpo libre el literal A dice determine o grafique el diagrama de cuerpo libre vamos a hacer uso del gráfico que tenemos ahí entonces en el diagrama de cuerpo libre lo primero que ustedes deberían graficar es el peso peso es un vector siempre vertical hacia abajo luego de eso deberíamos graficar si hay cuerdas por lo general van a haber tensiones tendría a ser tensión 1 y tensión 2 a la cuerda superior la voy a llamar tensión 1 y a la cuerda inferior la voy a llamar tensión 2 entonces ponemos tensión 2 en este caso siempre va el objeto hacia la cuerda y en la parte superior vendríamos a poner tensión 1 tal como está planteada de esta manera considerando eso que tenemos ahí ya tendríamos el diagrama de cuerpo libre simplemente tensión 1 y tensión 2 y el peso pero el literal B dicen determine cuánto es la tensión superior y inferior es decir me piden determinar cuánto es T1 y cuánto es T2 está claro que vamos a tener que hacer uso de algunas herramientas de geometría porque de acuerdo al gráfico que ustedes tienen aquí aquí hay una trayectoria circular bueno esto vendría a ser R acá tendrían L y acá tendrían esta distancia de aquí que vendría a ser de medios esta vertical de aquí hasta acá vendría a ser de medios el ángulo para poder descomponer fuerzas voy a llamar a este ángulo teta que va a ser simétrico al ángulo de acá debido al problema como está planteado entonces si ustedes plantean o sacan aparte el triángulo el triángulo debería estar formado de esta forma y ahí tendríamos R acá tendríamos de medios y esta que vendría a ser L que es la longitud de la cuerda y el ángulo que vamos a utilizar es ese ángulo teta que está ahí aquí recordemos que va a ser 90 grados podríamos utilizar el ángulo para saber el seno del ángulo el seno del ángulo va a ser igual a opuesto sobre hipotenusa opuesto es de medios la hipotenusa vendría a ser L y esto podríamos escribirlo como D sobre 2L del mismo modo cuando quisiéramos calcular coseno del ángulo coseno del ángulo va a ser igual a opuesto en este caso sería adyacente R sobre L y podríamos dejarlo ahí bueno de donde sale R podríamos utilizar Pitágoras para saber cuánto vale R de hecho podríamos dejar planteada la ecuación de R de una vez que haría que de acuerdo a Pitágoras la hipotenusa al cuadrado es igual a un lado al cuadrado más el otro cateto al cuadrado y podríamos saber cuánto vale L o R en este caso podríamos dejar R cuadrado R cuadrado sería igual a L cuadrado menos D cuadrado sobre 4 y podríamos dejarlo planteado bien ahora vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas radiales como la partícula está girando en un plano vertical circular podríamos decir que la sumatoria de fuerzas radiales es igual a masa por aceleración centrípeta el análisis lo vamos a hacer justamente en esa posición que está la imagen es decir deberíamos considerar positivo siempre hacia el centro de la trayectoria circular y quedaría de la siguiente manera sería la componente de T1 en la dirección radial más porque también va hacia el centro de la trayectoria radial sería T2 en la dirección radial esto vendría a ser a la masa del objeto por la aceleración centrípeta en este caso podríamos ponerla como V cuadrado sobre R coseno T1 sub R sería T1 de acuerdo a componentes rectangulares sería T1 coseno del ángulo porque este es el ángulo que conozco sería T1 coseno del ángulo T2 sub R también sería T2 por el coseno por el coseno del ángulo la masa M es un dato del problema M V cuadrado sobre R de aquí aquí es igual coseno del ángulo bueno podríamos poner T1 coseno del ángulo de acuerdo a esto vendría a ser R sobre L podría poner R sobre L más T2 que multiplica el coseno del ángulo lo que es R sobre L y esto es igual a M por V cuadrado sobre R de esa ecuación lo único que podría hacer ahora es sacar factor común o despejar podría escribirla como T1 más T2 R sobre L está multiplicando pasaría al otro lado a dividir y quedaría L sobre R cuadrado que multiplica a M V cuadrado esa vendría a ser una ecuación que tiene obviamente dos incógnitas T1 T2 pero también R pero R ya sabemos que no va a ser incógnita porque lo podríamos reemplazar de ahí del mismo modo hacemos ahora sumatoria de fuerzas en Y está planteado el problema de tal forma que se está moviendo en un plano vertical por lo tanto la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser cero considerando positivo hacia arriba quedaría T1Y es positivo va hacia arriba T2Y es negativo o va hacia abajo el peso va hacia abajo debería ponerlo como negativo este es igual a cero y bueno reacomodando la ecuación quedaría T1 T sub Y ahora sería T seno del ángulo menos T2 T2Y también es seno del ángulo y el peso está restando pasa al otro lado a sumar podríamos sacar factor común teniendo de que el seno del ángulo es el mismo en ambos lados sería aquí podríamos ponerlo como D sobre 2L menos T2 seno del ángulo es D sobre 2L y este es igual a M por G de esta ecuación podríamos reescribir de que queda T1 menos T2 este es igual a M por G sería 2L sobre D M por G tal como está planteado al final tengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas debería tener el problema sin ningún inconveniente entonces aquí ya es más como ustedes quieran resolver lo que voy a recomendar es despejar T1 aquí esta es la forma de que T1 quedaría igual a L sobre R cuadrada que multiplica a M B cuadrada menos T2 porque T2 está sumando pasa al otro lado a restar y esto lo reemplazo acá como T1 reemplazando como T1 ahí quedaría L sobre R cuadrada que multiplica a M B cuadrada menos T2 ese es el valor de T1 y a esto tengo que restarle T2 y esto es igual a 2 por L sobre D que multiplica MG de este término de esta ecuación si se dan cuenta lo único que no conozco es T2 y lo que haría es reemplazar reemplazando los valores que tenemos planteados ahí o las variables que tenemos planteados ahí quedaría que T2 va a ser igual a M medios que multiplica a B cuadrada L sobre R cuadrada L sobre R cuadrada menos 2LG sobre D y con esto podría decir ya tengo T2 una vez que ustedes ya tienen T2 ahí reemplazar únicamente los valores T2 lo reemplazan en la ecuación de acá y ya podrían tener cuánto vale T1 si es T1 reemplazando les quedaría que T1 es igual a M medios que multiplica ahora a bueno aquí es B cuadrado B cuadrado L sobre R cuadrada más 2LG sobre D y recuerden que obviamente el valor de R que tienen ahí tienen que reemplazarlo por el R que está acá como dato como valor planteado ese sería el problema número 4 es un poco procedimiento un poco más de plantear diagramas de cuerpo libre ecuaciones tanto para X como para Y y el resto ya estaría resuelto eso sería todo por la explicación que estoy haciendo espero les haya servido y bueno si tienen alguna pregunta lo ponen en los comentarios y conversamos gracias gracias